Hoy lunes 4 de septiembre les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Prestamistas en Valledupar fueron amenazados a través de panfletos firmados supuestamente por las autodefensas gaitanistas de Colombia. En medio de hechos que son materia de investigación, luego de registrarse un cruce de disparos en el barrio Las Delicias de Valledupar, las autoridades lograron la captura de dos personas, las cuales serán judicializadas en las próximas horas. Con una masiva asistencia se realizó el lanzamiento de campaña de Fello Borques, candidato a la Alcaldía de Pueblo Bello. Hoy se desbordó Pueblo Bello, pero también tengo la seguridad de que muchas personas quedaron en las distintas veredas, en los distintos corregimientos, esperando un medio de transporte para poder llegar aquí y brindarle el respaldo a este proyecto político que hoy está liderando Alfredo Borques. ¿Por qué? Porque es un señor consciente, es un señor que tiene experiencia, sobre todo es pueblo bellano. Y esperamos que él tiene una visión grande por el campo también, y eso es lo que nosotros como campesinos necesitamos. Es una parte muy importante en Pueblo Bello, en la zona del agro, ya que somos la potencia número uno en el Cesar del Café, y creo que... El patrullero antinarcótico John Kevin Castro Córdoba, oriundo de Valledupar, fue asesinado a tiros en Palmira Valle. Sus restos fueron trasladados a la capital del Cesar, en donde en horas de la tarde de este lunes, se le dará el último adiós con honores. En diciembre cumplía 10 años, él residía por trabajo en la ciudad de Tuluá, siempre se trasladaba, pues el niño siempre espera como esa visita, porque la profesión de él es una profesión muy difícil. Hoy se va un gran padre, un gran hombre, que sé que hoy es un ángel, y que la partida es dura, que contenerse es duro cuando uno tiene un niño, y cuando tú ves ese niño que se desploma. Por la intoxicación de 74 menores en un centro infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Valledupar, la Procuraduría General de la Nación solicitó actuaciones en contra del operador de suministros de alimentación. Aquí, cuando llegaba a su vivienda en el barrio 450 años de Valledupar, Yenis Viviana Ramírez Sandoval, de 40 años, fue asesinada por dos sujetos motorizados, quienes sin mediar palabras le dispararon a la altura de la cabeza. Hoy su familia pide justicia por este caso, que se convierte en la quinta mujer que le arrebatan la vida de forma violenta, en lo que va corrido de este 2023 en la capital del Cesar. Matan, no es tanto una persona, matan a una mujer indefensa en la puerta de su casa, delante de su hija, y ninguno de estos gentes se han pronunciado, no han tenido un pronunciamiento como tal. Solamente creo que el comandante de la policía le hicieron una pregunta en una rueda de prensa, y fue lo que medio manifestó, pero, o sea, como tal, no se han pronunciado, no sabemos para dónde, cómo van las investigaciones. El gobierno del Cesar sigue generando desarrollo en el departamento luego del inicio de la pavimentación de la vía La Paz-Managüe. Hay 16.9 kilómetros, más de 43 mil millones de pesos que se van a invertir en este importante día. A través del dictamen de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se conocerán las verdaderas causas del fallecimiento de Ismael Darío Lopera Tangarife, quien fue hallado sin vida en una celda del establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar, La Tramacúa. Esta persona era señalada de abusar de más de 40 niños en un hogar infantil en Medellín, Antioquia. Manolo, como también era conocido, fue capturado por las autoridades en el año 2021. Continúan los atracos a mano armada en Valledupar. Un joven de 23 años, identificado como Abraham David Pertuz Urbina, fue víctima del robo de su motocicleta por parte de ladrones en el barrio La Esperanza de esta ciudad, que luego le dispararon en la pierna. En el patio de su vivienda, ubicada en la invasión Las Guitarras del municipio de Coasi Cesar, Deimer Maestre Sierra, de 30 años, se autoeliminó al suspenderse de un cable atado a un árbol. Un motociclista murió al estrellarse contra un semoviente en carreteras del municipio de Bosconia. Se trata de Leonardo Fabio Núñez Carvajal, de 23 años, oriundo de Ariguanic Magdalena. En este siniestro, Yuli Astrid Mercado, de 22 años, quien se movilizaba como acompañante, sufrió lesiones en diferentes partes de su cuerpo, siendo trasladada a la clínica Sinais Vitaes. En el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar, una mujer agredió con una botella a Daniel Alfonso Peña Barraza, de 32 años, quien fue trasladado a un centro médico. En Aguachica Cesar, dos presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en un operativo adelantado por el Ejército Nacional y la Policía.